Bien, buenas noches a todos. Vamos continuando el ejemplo de la tesis. Estábamos viendo esta tesis que es de un tema sobre el banco. O sea, todas las tesis tienen casi el mismo formato. Tienen la misma intención, tienen la misma perspectiva, simplemente que tienen diferentes procedimientos. Es lo mismo, todo es lo mismo, solamente el procedimiento varía. Pero el objetivo es el mismo, proponer una solución. Ya habíamos visto las partes más importantes del capítulo 1. ¿Ya? Basándonos después del capítulo 1, aquí está nuestro índice fatal de contenido. Hay muchos, muchos videos en YouTube que les explico cómo puede hacer esto, digamos. Eso es algo técnico, cualquiera puede buscarlo. Simplemente lo que no le van a dar es el análisis. El análisis del avance de este tema. ¿Ya? Pasando al capítulo 2, podemos revisar, siempre piden un marco teórico. En este caso, los marcos teóricos vienen a hacer la información que nos da una idea de nuestra investigación. Por eso es muy importante que lo vean. Porque si no, no van a saber cuál es la magnitud de toda su investigación. No van a poder saber todo lo que trata nuestra investigación. ¿De qué se trata la investigación? O sea, ¿qué debo hacer? Entonces, este marco conceptual teórico les da una idea de lo que de verdad necesitan saber saber esto. Entonces, el marco conceptual yo lo puedo decir que es como un vocabulario. Mi pequeño vocabulario para mi tema, el vocabulario. Si ustedes pudieran ver la necesidad de un vocabulario, si ustedes no pueden interpretar algo que les ponen enfrente, es porque su vocabulario es muy pobre. Yo les digo, usted debe realizar un método de investigación aplicado. Y si no lo puede interpretar en términos sencillos, su vocabulario es muy limitado. El vocabulario no es extenso, entonces no se puede interpretar las palabras. ¿Correcto? Entonces es muy bueno el vocabulario. Pero no vamos a entrar en este tema. Para esta tesis son los tipos de vocabularios en base a palabras claves. Se llaman palabras claves. Todas tienen palabras claves. ¿Correcto? En este caso le han puesto 50 palabras claves. ¿Ya? 50 palabras claves que van en términos de la plataforma interactiva virtual. Aquí tenemos el cliente financiero. ¿No ves? Entonces ustedes deben buscar en base a su tema que están haciendo. Les van a pedir palabras claves. Las palabras claves no son más que esas palabras para su vocabulario. Este es su vocabulario. ¿Listo? Entonces, pasando una vez el marco conceptual, vamos al marco teórico. ¿Ya? El marco teórico es más profundo. Esta es la fuente secundaria. También estas son las fuentes secundarias. Porque es información de libros, es información de blogs, de instituciones que actualizan información. Entonces, el marco teórico viene a describir temas específicos a tu investigación. Eso podemos decir que es el marco teórico. Distintos temas, o sea, ya estructurados como, no como el vocabulario. El vocabulario viene por partes, ¿no ves? Las palabras son partes de una oración, ¿correcto? Entonces, esta vendría a ser como la oración completa. ¿Marco teórico? Porque te da una perspectiva de qué se trata. O sea, aplicada, una perspectiva aplicada de qué se trata. Sabemos que si sacaron trece principios es porque hubo una aplicación de esos trece principios. Entonces, quiere decir que la información ya fue hecha, o sea, ya tengo información relevante para mi estudio y estas son las partes, ¿no? Este es el todo, el marco teórico. Entonces, diez principios para la atención al cliente, una comunicación efectiva, que es perfecta, ¿correcto? Actitud, honestidad, conocimiento, autenticidad, debe ser verdadero. Tienen que tener iniciativa para lo que el cliente quiere, ser responsable con lo que quiere el cliente, tener confianza con él, o sea, ganar su confianza, manejo de las emociones. Si estás aburrido, si te ha pasado algo, pues no le importa al cliente qué te ha pasado, porque el cliente es ajeno a tu situación, entonces tienes que controlar la emoción, ¿vale? La paciencia, la tolerancia. Si el cliente pregunta cosas que ya le ha respondido, igual no más hay que tener paciencia. Si no, no podrás tener su dinero, ¿correcto? Entonces, hay que trabajar en equipo con la gente, porque hay mucha gente en la empresa. Entonces, ¿qué más te daría? No puedes trabajar solo. No se puede, no se puede, este, tener la empresa sola, ¿no? Siempre. La empatía, o sea, el cariño que se debe tener hacia la gente, yo lo llamo así. Lo demás es apariencia. Sobre mi atención. Si me ve malhumorado, pues ya lo va a decir, o sea, este tipo siempre anda así. Entonces, un factor es eso, ¿viste? Los trece principios. La medición del ritmo organizacional también es importante para la atención al cliente. Pero esta vez ya no va en base a la atención al cliente de manera física por el tema de la pandemia y todo eso. Estamos haciendo la plataforma de manera virtual, o sea, con el tipo que le va a hablar en la pantalla, digamos. Entonces, igual se va a ver su cara, ¿no? Entonces ya, ah, que nos hemos pasado, ¿no? Ya habiendo repasado el marco teórico y el marco conceptual, vámonos al marco de referencia. ¿Listo? Esto creo que es así. El marco de referencia es, ¿cuáles los hechos referentes a la persona que estamos investigando, a la institución, empresa o cualquier hecho que ha sucedido en ella? Si se tiene, pues se coloca. Si fuese de cinco años o cinco años. ¿Qué pasó en los cinco años? Entonces, como esta empresa se creó en 1905, ¿no? Sí. En 1905 se creó esta empresa. Entonces, vamos viendo los hechos de manera resumida. Los bancos siempre tienen de manera resumida los hechos. O sea, que ha pasado desde ese año hasta ahora. Los dos mil, los dos mil y dos sesenta. El marco de referencia siempre nos tiende a dar una perspectiva de cómo ha estado la situación de la empresa para poder hacer una propuesta efectiva. Quizás en alguno de estos han propuesto otra cosa o han propuesto algo igual. Y si no lo vemos aquí, si no vemos los hechos, podríamos cometer el mismo valor. ¿No? Entonces, por eso es importante el marco de referencia y por eso está ahí. Por eso es que está ahí. ¿Ya? También ver, ver, este, ya hasta el último, ya no va a quitar el 2019. Listo. Entonces, una vez acabado, ya el marco de referencia también se quiere tratar de describir a la empresa. ¿Cuál es la visión del banco? Los valores, misión, todo eso, etcétera, etcétera. El objetivo estratégico, todo lo referente al banco. ¿Quiénes son los dueños del banco? ¿Qué filosofía tienen? ¿Qué servicios ofrece este banco? ¿Cuáles son los tipos que dirigen al banco, no ves? Y qué rol desempeña cada tipo de la organización en términos del ejecutivo, de los que son dueños. Es como el país, al país, al presidente, al vicepresidente, le llaman ejecutivo, ¿no? El órgano ejecutivo. Ejecutivo porque ejecuta todas las acciones que se va a hacer en un país. No. Y aquí están todos los tipos que son parte, que son parte de la, de la empresa. A ver, vamos a ver si se puede agrandar esto. Recuerden que las tesis siempre varían de acuerdo a la, a la universidad, institución, porque tienen ciertas características de investigación, digamos. Es como la fábrica. Si yo fabrico sodas, no tengo el mismo proceso si yo fabrico un yogur. Es distinto el proceso porque son distintos profesionales. Pero el envase de la empresa, de la universidad es el mismo. El envase es el índice. ¿Ya? Los índices varían, varían de acuerdo a la filosofía de trabajo de la universidad. ¿Ya? Las universidades desarrollan filosofías de trabajo. O sea, esto es una filosofía de trabajo de investigación. ¿Cómo quieren que trabajen sus estudiantes en base a un informe? ¿Cómo quieren que los estudiantes generen conocimiento para la sociedad? Bueno, por eso hacen estos procedimientos. ¿Ya? Entonces, una vez visto, ya hemos visto el capítulo 2 y el 3, digo el 1. El 2 era todo lo referente a la situación del banco y al tema. Entonces, ya estamos aplicando los pasos acerca de la tesis que hablábamos en los objetivos, ¿no? Los objetivos eran eso. De describir la empresa, la situación, de qué se trata, ¿no? A ver, un ratito voy a resumir esto. Sala. 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 Ya está. Esto también voy a resumirlo. Generalmente, todas las tesis son sencillas. Todas las tesis son sencillas. Solamente nos da miedo porque nosotros no hemos podido entender algunos temas que hemos cursado, ¿correcto? Pero, no se preocupen. Siempre hay información acerca de aquello que no saben. ¿Correcto? No hay por qué preocuparse. Esto se puede agregar en la letra, ¿ya? Bien. Por eso acabaríamos el capítulo 2, la segunda parte de la tesis. ¿Listo? Nos vamos a ver en el capítulo 3. Muy buenas noches. Sí. De acuerdo. Sí. Gracias.